El torneo de tenis del Colegio San José, que cumple ya 30 años, está teniendo como escenario las instalaciones del Club Eler, donde se juegan los partidos desde el pasado sábado. Mañana viernes concluirá el torneo una vez acaben las finales y a continuación de la absoluta se procederá a la entrega de premios y trofeos con los campeones y sus campeones de cada categoría. Más de un centenar de jugadores de ámbito regional y nacional participan en el torneo. Principalmente a algunos de los mejores jugadores del circuito andaluz. Excepto alguna incidencia por motivo de la lluvia, el campeonato se desarrolla con normalidad y a un alto nivel tenístico. Para este campeonato están convocadas todas las categorías desde Benjamín hasta Absoluto en masculino y femenino y la dotación en premios asciende a 8.000 euros.